Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han optado por escalonar las sanciones contra Rusia y debatir más medidas según la evolución de los acontecimientos en Ucrania, que sufre desde este jueves una invasión militar ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. En la cumbre extraordinaria de este jueves por la noche, los líderes de la Unión Europea han pactado la primera respuesta a la agresión rusa, defendiendo que son medidas masivas y sin precedentes que incluyen restricciones a bancos, energía, finanzas, exportaciones, transporte y política de visados, pero no contemplan medidas para sacar a Rusia del sistema de comunicación para transacciones financieras SWIT o bloquear el suministro energético. El objetivo ha sido responder con rapidez y unidad al pulso contra Putin, pactando una tanda de sanciones que cuenta con el consenso de los 27. Aunque dejaba de lado las peticiones de países como Bélgica, Polonia o países bálticos, que demandaban antes de la cumbre ir más allá en la respuesta. Según la presidenta de la Comisión Europea, la agresión rusa marca el principio de una nueva era. Putin está intentando subyugar a un país amigo de la Unión y quiere redibujar los mapas por medio de la fuerza y ha terminado diciendo que debe fracasar.